Que bueno que el grupo artístico Pacal lo esté haciendo, ¿no? Igual, Edras Camacho, Alberto, Alberto Herrera, y no solo ellos, en cada uno de los barrios de Motocintla, que ya son más de 57 barrios, ahí hay una manifestación del arte, hay niños que pintan, hay niños que hacen esculturas, y entonces hay un potencial en Motocintla, del cual queremos buscar ese espacio de manifestación, la pintura, la fotografía, todo lo que conlleve hacer una manifestación del arte, pueda darse en una pared, en una barda, en una casa. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Víctor Hugo Roblero González, cronista independiente de Motocintla. Me siento muy halagado de formar parte de este equipo y de este proyecto Volver a Motocintla, en el que se destacan pasajes costumbristas de nuestra bella ciudad. Deseamos que quienes puedan verlo y se encuentren lejos, puedan sentir la nostalgia de volver algún día a esta tierra que los vio nacer, y desde luego a quienes nos encontramos en Motocintla, pues nos sintamos orgullosos de esta bendita tierra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Valentín Abregolí. Soy técnico radiólogo, músico, compositor y arreglista. Me invitaron a participar en este proyecto y me siento muy orgulloso y muy contento de haber estado en él. Y pues me gustaría mucho que la gente se identificara con el personaje principal, que sienta la añoranza de estar lejos del pueblo y regresar a él. Ojalá les guste toda la experiencia que vimos todos en este proyecto. Muchas gracias. A todos mis amigos aquí de Motocintla, o no, aquí de Motocintla, puede ser también de otros municipios, hasta también de Chiapas, de otros estados, los invito a que se integren a este tipo de proyecto, ya que es una gran experiencia que se vive, y conoces a mucha gente y muchos lugares. Entonces, agarramos equipo y no desperdiciemos nuestro talento que tenemos, ya que unamos fuerzas, tal vez entre todos aprendemos. Me enteró del proyecto porque fui invitada a participar en el grupo artístico PACAL y de ahí fuimos tomados en cuenta para realizar el cortometraje. El papel que desempeñé es el de la hija de don Fernando. Fue una experiencia muy hermosa porque damos un mensaje a todas las personas que emigraron en algún momento por cuestión de trabajo o cuestión familiar, que les den la oportunidad de volver a regresar a su lugar de origen. Se podrán dar cuenta, estoy en la ciudad de Motocintla, para darles a conocer la conclusión de la grabación de la película, bueno, el cortometraje, mejor dicho, Volver a Motocintla. ¿Por qué cortometraje? Porque únicamente tiene una extensión de aproximadamente 15 a 18 minutos, y está pensado para aquellos que conocen la ciudad y para los que no conocen, que sepan de esta historia en la que procura dar voz a los adultos mayores que muchísimas veces han sido silenciados debido a su edad. Me parece importante señalar la confluencia de varios talentos, amigos que durante muchos años han estado haciendo producción de fotografía, producción de video y que en esta ocasión se reúnen todos para poder dar este cortometraje y que ojalá que sea del agrado de todos. Creo que al igual que yo estarán muy conmovidos. Soy Henrik Giovanni, soy ingeniero químico, soy docente en matemáticas, y estoy invitado por el licenciado Jesús Adrián. De igual manera desempeñamos lo que es tomas aéreas. ¿Qué queremos dar a conocer? Transmitir el mensaje a diferentes personas que han salido y pues que un día quisieran volver a regresar a Motocintla. Entonces, esa es la finalidad para que usted pueda compartir y de igual manera transmitir algo a otras personas. Hicco mucho la invitación que me hizo el Grupo Opa Cal a través de Alberto Herrera, poder participar en la grabación de la película Volver a Motocintla. Me siento muy identificado porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar y sobre todo que cuando alguno de nosotros sale a otro lugar, a un estado, a otro municipio, extrañamos siempre nuestra tierra. Así que la invitación es para que todos quienes logren ver esta película puedan compartirla y a la vez puedan ustedes también coincidir con nuestro talento. Muchas gracias. Un gusto de saludarles y espero que disfruten esta experiencia, al igual que nosotros, en la realización del proyecto Volver a Motocintla. Mi intención principal como director de cinefotografía es que el espectador sienta la sensación de estar en Motocintla. También quise en este film representar la realidad de Motocintla y se van a dar cuenta que cada una de las cosas que están integradas en este proyecto fueron previamente pensadas. Que lo disfruten y nos seguiremos viendo en futuros proyectos. Jesús Pacal, del director de escenas del cortometraje Volver a Motocintla. Es un gusto saludarles y presentarles este proyecto. Me invita a Esdras Camacho a través del guión. Empiezo a buscar los personajes, la logística. La experiencia de este proceso es un film lleno de pasión, de amor, donde se juega la drama, la tragedia, suspenso, el amor también hacia los abuelos, la soledad. Van a ver cómo se maneja el tiempo a través de un reloj, un pez atrapado, unas llaves que caen. Con mucho efecto se hizo este cortometraje y van a ver cada detalle y cada esfuerzo que se hizo con mucho cariño para ustedes.